Tu sonríes, yo soy oso, amarme no es tu obligación Tu improvisación, yo previsión, mereces algo más que yo Tu exótica, yo típico, quiero arrojar tus suspiros Tu libertad, yo retención, ruego que estemos destinados Te obsequio mi última, primera vez prometo Cuidarte bien, así seré, como necesites Insensatez y discreción, tus labios reparándonos Yo para siempre y tú por hoy, porque yo te querré aun si esto acabó Te obsequio mi última, primera vez prometo Cuidarte bien, así seré, como necesites Como nadie ha sido jamás, voy a sostenernos juntos Incluso cuando más se acerque el final Yo sé que mi última, primera vez prometo Lo mejor cuidarte bien, así seré, como necesites Lo mejor cuidarte bien, así seré, como necesites Lo mejor cuidarte bien, así seré, como necesites